Bueno amigos, estamos en la Plaza del Rey. ¿De qué rey hablamos? Pues del ínclito y ubérrimo Fernando VII. Y presidiendo la plaza, el Teniente Ruiz. Aquí el Teniente Ruiz, aquí unos amigos punteros. El Teniente Ruiz es uno de los grandes héroes del alzamiento popular contra los franceses del 2 de mayo de 1808. Ruiz estaba muy malito en la cama cuando empezaron los tiros y la movida contra los franceses. Y fue al Parque de Monteleón, lo que oíais en la Plaza del 2 de mayo, a ayudar a las tropas. Le pegaron un tiro en el brazo. Siguió luchando. Le pegaron un tiro por la espalda que le salió por el pecho. Y siguió luchando, hasta que se desvaneció. Se lo encontraron medio muerto cuando acabó el asalto. Fue un superviviente del asalto al cuartel de Monteleón. Estaba el hombre reventado, hecho polvo y agujereado a balazos. Y a pesar de los consejos del médico y de sus amigos, se levantó para volver a la lucha. Le destinaron a Badajoz, pero no pudo llegar. Estaba tan malamente que murió por el camino. Así que este es el pequeño pero sentido homenaje del punto sobre la historia al Teniente Ruiz. Y ahora vamos a conocer a Rocío Córdoba, de Pisa Madrid, que hace unos paseos históricos maravillosos. ¡Gracias!